...para convivir con sus familiares durante estos días, departiendo con ellos, consolándolos y comportándolos. En la época, el nombre de Eduardo, por su nombre, es que se debe hablar sin la misma referencia al mundo de los muertos, a reunir con los marcas, palmillas y flores de San Pacífico. La escandinava se coloca en frente de la cara, a tres niveles, la parte alta representa el ciego, la segunda guina y la tercera, la piedra. El gallo, que la mata de plátano, se coloca en frente de la escandinava para la colocación de los dedos. La imagen del mundo se coloca en la parte más alta y de secada de la cara. Las genazas, que son para que los muertos se pegan, para que tengan en que llevar sus ofrendas. Bueno, pues, ahora vamos a ir a nuestro canal, a nuestro canal vital de las ofrendas. Este ritual se realiza en el canal de la cara, en la casa de la familia, empezando con la condición de las telas, que son para que los muertos se utilizan para atraer a los espíritus buenos, y al mismo tiempo para reflejar a los espíritus malos. De las cercanías a la casa, que será ahí donde llegarán los muertos. Bien, vamos a pedirle al sexto A, que, bueno, pues, nos ofrezca el pepado y el incienso. Adelante. El grupo del sexto A será el encargado de ofrecer el pepado y el incienso, esto es para convivir el ambiente de los malos espíritus. El agua es el símbolo de bendición. El camino de flores en Pachunchi es un camino que se hace de pétalos de flor, desde la entrada de la calle, para ayudar, para ver al alma del fruto. El color de esta flor es alacano, y se cree que los muertos la ven como parte de mi mesa. Con seis de veas, pues, se lo juegas, siempre para ir al alma del truco, hacia el pepado. El pepado más exigente, a modo de ser pepado para ir al alacano. Dos y dos, se lo dejó con cuatro símbolos de la unción a los pueblos cartonales. El papel picado, es uno que se hacía en la vida presidiva, y tiene un índice significado, refleja la pureza de las almas, el reflejo del signo continuo de la regeneración de la vida y de la muerte, y promesa de tranquilidad en la vida y en la sierta. Se coloca un vaso de agua fresca para que el espíritu refresque sus labios, y mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. A la vez que se coloca un aguadil ojito de la panama, junto a un cabal, una poeja, y un espejo para la salud personal de las muertes. Las flores, juegan como blanco, en todo lo que trae el sepulcro. Las flores en Brasil, es uno de los elementos más importantes de los soldados. A la vez que la tradición indica que sabemos ha sido el de guía a los espíritus en este mundo. La comida sirve para poder alimentar el agua del difunto y lo que quiere se lo lleve para su muerte de progreso. Se violenta la comida según el agrado de ellos. se sirve huevo con arroz, sopa de pasta o tamales. También se ofrece refresco al igual que el agua y lo ocupan para satisfacer su sed. La cerveza para mantener la sed por aquí el camino recorrido. El vino para aquellos que les gustaba tomar. El pan de muerto representa la generosidad de la ficción y el regalo de la tierra misma. Puede ser un pan de muerto y alojados con formas de huesitos que le alusión a la tierra. El chocolate, café y atolo por lo cual se conviven los difuntos a deleitarse de estas metidas y por mayor razón se unira a ellos también que les gustaba saborear. El borral se pone a los difuntos para el bebé para los que trabajaron en el campo. La cerveza bordada es para las mamás difuntas. La corona representa el regalo que le hacen a cada difunto. jacabete y nuez se pone como ofrenda para los adictos y también se les ofrece ropa o vestimentas que nuestros difuntos usaron en vida. se cree que ellos vienen y toman esas vestimentas para estrenar en este día de fiesta. La fruta es para los niños para que los niños no se recuperen sus fuerzas perdidas en el trayecto a su marada. y se les ofrecen manzanas, naranjas, plátanos, mandarinas, limas, naranjas de nave y todo aquello en rueda disfrutaron nuestros ahora difuntos. ¿También? Se les ofrenda a los a los difuntos que fallecieron muy pequeñitos, carritos y muñecas para que ellos continueren con esta tradición popular porque se nos adelantaron siendo muy pequeños. Estos objetos pertenecientes que un niño o niña se convocan en el altar para que el espíritu pueda recordar momentos de su vida. Además de ropa y otros accesorios con esta venta de comidas, frutas, juguetes también se les ofrecen medicinas. Los punces de conserva tienen la función del grosor de paladar de las ánimas y son un elemento para aumentar su disfrute. Otras valozonas que se ofrecen también son avances tradicionales de azúcar que también sorprendan para los niños y para los difuntos mayores que también gustan de disfrutar de estas velocidades. y es un un reencuentro a un breve feliz con la promesa de alcanzados en el más allá llegado el momento. al término de esta bonita producción al final se apagan las velas las veladoras y cines y se despiden los espinos deseándoles un buen viaje de regreso pidiendo que retorne el siguiente año. El destino pudo tener y pudo a la cena disfrutar patiente. Se les ofrece el peor bien, vamos a a esperar que les piden los niños que nos imprimieron la prenda niños representantes de cada uno de los grupos de esta escuela del primero hasta sexto grado cada uno de ellos a ver a la encima y también la participación de los padres de familia de las veladoras que son nuevamente de las que cobrieron también el trabajo en grupo así es como cada año en Santoro se festeja a los bienes difuntos a los muertos bienes bienes bienes